Música Muy buena gente, en este video vamos a repasar todos los easter eggs que trae este grandioso juego Friday Night Tsunny Manifania Y vamos a contar los easter eggs que te hacen ganar trofeos Pero son poquitos así que no creo que haya mucho problema Igual hay easter eggs que casi nadie ha visto, por ejemplo Bueno, no voy a dar spoiler así que vamos con el video Hay una probabilidad muy pero que muy pequeñita, me tardé como más de 3 noches en encontrarlo Pero hay una probabilidad muy pero muy pequeñita que al bajar las cámaras te parezca Shadow Mario Y si no me creen, tan solo miren esto Música Música Sí, ahí lo tienen Y si se dan cuenta es un poco transparente Si esperamos bastante en la pantalla de título hasta que se vayan los personajes Podremos ver a Sonic... Eh... Cambiado Y bueno, ahí lo tenemos Un Sonic que sinceramente da un poco más de miedo Podremos encontrar un audio o una llamada, si llamada De Final Sonic Manifania Como si se tratase de Final Sonic 1 Eh... Solo tenemos que empezar una noche y creo que hay una probabilidad de ello baja Muy baja Y no lo tengo confirmado porque es de un youtuber Pero hay algo más Yo me tomé la molestia de poner ese audio al revés Y bajarle el tono Y miren que nos da ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! There is no escape No way out No joy No happiness No light No time No thought No knowing No tomorrow No forgetting me No way you'll see that all This was me No being except free I know what you do You'll always lose stress You'll see Debo admitir que no sé Si es Phantom Lamb o Dr. Golden o cualquier otro personaje Y también tengo que decir que La parte entre paréntesis No sé si hice eso y por eso lo puse entre paréntesis Culpa de traductor Este no lo pude encontrar Este es el easter egg de Shadow Tales Que hay una probabilidad baja de que te aparezca en el Price Gordon Y como siempre tienen el canal de youtuber a descripción al igual que el anterior Ok guys So I just found this It's like this Shadow Mario Sip Ahí tenemos a nuestro Shadow Tales Que apareció por primera vez en FNAS 2 Si le damos bastantes veces al Jumpscare de Mario Nos puede salir Un audio distinto Here we go Si Mario grita una de sus típicas frases Phantom Lamb es un personaje secreto del juego No hay easter egg como tal pero igual le voy a dejar Su mecánica su Jumpscare rápidamente Básicamente va a aparecer Filme en la pantalla Y tienes que ir rápidamente a todas las cámaras Y encontrar en cual es talla Que puede estar en todas Si no lo haces irá escureciendo la pantalla hasta que mueras Si no lo haces irá escureciendo la pantalla hasta que mueras Como curiosidad Game over y la hora que duraste aparece al revés Si le das a la E cuando estás jugándote Se te abrirá un inventario de Minecraft La cosa es que solo lo puedes hacer una vez La carta de Lefty Sonic y los dibujos La pasareca más rápida Quien la quiera ver Pausa el video Si alguien sabe que es honesto díganme en los comentarios Creo que es un mapa de Roblox Puedes tocarle la nariz Al Golden Sonic Al Wittered Golden Sonic Aquí les dejo para que vean Y por más que lo entiendes por el Golden Sonic El traje este de Golden Sonic Que lo hace que dé más miedo No te funcionará Si haces que Dr. Golden esté al mismo tiempo en la cámara 5 que Toy Tales Podrás ver Este ya lo subí hace un tiempo Cuando te matan hay una probabilidad de que te aparezca Dr. Golden Si tocas la campana de Lefty Sonic en la tienda varias veces te arrañará hasta que te saque Es de mi hermano Pero igual prácticamente es mío Eso sí, es muy lento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Stop it, Luigi It's annoying Okay, Luigi That's enough Get out of my shop Este me costó un montón Pero lo conseguí Te puede parecer Toadette O Valentuadette, no sé En la ventana Cuando bajes la cámara Si le das al tutorial Cuando ya compraste todo en la tienda Mira lo que pasa En cualquier noche Podrás tocarle la nariz Es al póster de Sonic A la nariz de Sonic Es el clásico de todos los juegos Si inicias una noche Sin ningún personaje Te sorprenderá No, 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 no No, 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 no Just for you Just for me I've got a nice surprise to show you Nope Si toca la nariz de Sonic 50 veces 50 veces Mira lo que pasa 50 veces 50 veces Noticia de última hora Fox se encuentra otro Isterés que yo no Estoy demasiado suertudo Pero bueno, no importa Yo creía que era falso Ya que Miller Fursifer Comentó un video De esto que te sale Cuando tienes todos los jumpscares Pero no Y él comentó Es incorrecto Así que Es otra cosa Pero Yo lo que veo aquí Es que es real Ya que Fox lo encontró Así que se refería a otra cosa Es Miller El easterés de Shadow Yoshi Que ya subí No, 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 no Creo que le di a la correcta Justo a tiempo ¿Para qué? ¿Para para vos? Sí, hay un bonus Es un estrés Que medio vi por un segundo Pero no estaba grabando Lastimosamente ¿Te puede parecer algo Gris En los baños Por alguna razón Y no sé qué es No pude ver bien Así que Si alguien lo logra ver Que me lo diga En los comentarios Sí, me he tardado mucho Hacer un video No tan difícil de hacer Pero he estado jugando mucho Ultimate Custom Night Entre otros Y estoy preparando algo también Pero para el futuro ¡SASCRÍBETE! 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 Gracias.